Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo abierta, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo abierta Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta